Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, consume vejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar Que de turista en la capital han sabido vagar Encarado al fin la cruda realidad De respirar hollín, de llorar alquitrán Y empiezo a envejecer sudando mi verdad Criado pa' toser con mucha variedad Y a dónde ir a parar cargando con mi olor Deberíamos andar de nudo Deberíamos andar de nudo pa' sentirlo mejor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Y voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Repa Repa Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido, con su gente Con su mevejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Ven igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena en los demás Compro aire y ser puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Te he vado Y estoy convencido de irme Ahora sigan Aunque ahora estoy convencido de irme Todos vamos Por ahí icas Hay que hacer